Hola a todos, mi nombre es Jasmín Llanes, soy médica, neuróloga, especialista en epilepsia y sueño y actualmente me desempeño en el sanatorio de los arcos. En el día de hoy vamos a tener la compleja tarea de hablar del sistema nervioso central, periférico y la placa en una sola clase. Así que vamos a intentar hacer un pantallazo, involucrar un poco los conceptos tanto anatómicos como funcionales integrándolos y a su vez hablando un poco de la configuración externa e interna de cada sistema. Bueno, para nosotros hablar de estos sistemas tenemos que empezar a hablar de la motilidad. Tenemos distintos tipos de motilidad, tenemos la cinética y la estática. La cinética a su vez se va a subdividir los movimientos voluntarios o involuntarios. Entonces, la motilidad cinética básicamente determina el desplazamiento de segmentos corporales por contracciones y como pueden ser esas contracciones, pueden ser breves, pueden ser rápidas, pueden ser bruscas. Entonces en esto tenemos el control voluntario del movimiento, como su nombre lo indica, y el involuntario van a estar involucrados más los reflejos y los movimientos de tipo automático que pueden estar asociados a movimientos voluntarios o aprendidos. En este tipo de sistemas obviamente participan distintos aparatos del sistema nervioso. Y la motilidad estática es la que va a mantener los segmentos, estos segmentos que movilizamos en la actitud a los que haya dado dicho desplazamiento. Así a grandes rasgos, la motilidad estática estamos hablando del tono. En la motilidad estática hablamos de contracciones tónicas, contracciones persistentes que resultan en variaciones de ese estado de tensión especial de los músculos llamados tono. Y además vamos a tener distintos aparatos involucrados, como son los efectores y los incitadores. Los efectores son, digamos, más fáciles porque efector en sí va a ser el músculo y las fibras nerviosas. Los incitadores van a ser otras neuronas del neuroeje, que van a ser las fibras aferentes. Entonces aferentes todo lo que entra al sistema nervioso y el aparato efector este que recién mencioné va a estar controlado por, digamos, distintas fibras eferentes. Entonces eferentes va a ser todo lo que sale del sistema nervioso. Vamos a tener en este aparato incitador otros tipos de neuronas intercalares que nos van a ayudar en los reflejos o neuronas motoras centrales que nos ayudan también en el control voluntario. O también vamos a tener otros sistemas que van a estar más encargados de estos movimientos automáticos. Bueno, vamos a tener el núcleo rojo, el cuerpo estriado, el cerebelo, en fin. Los movimientos deben coordinarse adecuadamente. Entonces van a participar distintos sistemas. Es el sistema de la propriocepción, el sistema cerebeloso. Y para entender cada uno de estos tipos de sistemas, bueno, tenemos que empezar por lo básico. Entonces a repasar esta componente externo del sistema nervioso. Así, a grandes rasgos, el sistema nervioso lo vamos a subdividir en central, que va a estar compuesto del cerebro y de la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que va a estar compuesto de los nervios craneales, espinales, ganglios y plejos o plexos nerviosos. Esto a grandes, muy grandes rasgos, pero tenemos que ir siempre mucho más en detalle. Bueno, en esta, en las fotos podemos encontrar los diferentes nervios involucrados con los ganglios, los plejos, los nervios obviamente craneales, los espinales, y en esta configuración externa del cerebro visto desde distintas posiciones, las vistas superior, vista inferior, vista posterior y la vista frontal. Y en este cortés agital lo que podemos encontrar es la configuración interna del cerebro con los núcleos basales. Bueno, hagámoslo un poco más complejo esta subdivisión que ya les había mencionado. Entonces el central lo vamos a dividir en encéfalo, pero este encéfalo también se subdivide. Lo vamos a dividir en el cerebro, en el cerebelo y en el tronco encefálico. Y este tronco encefálico a su vez se subdivide en la protuberancia, porque protruye, en el mesencéfalo o punto medio, y en el bulborraquídeo, que se va a continuar con la médula espinal. Este sistema nervioso periférico a su vez lo vamos a subdividir en el somático y en el autónomo. El autónomo por ahí es más conocido por nosotros que se subdivide en el simpático y en el parasimpático. Este autónomo es de los sistemas más primitivos que nosotros tenemos. El simpático, por ejemplo, es el que se describe por una cuestión práctica, es el sistema encargado de la huida. Entonces cuando, por ejemplo, un oso nos ataca, este es el sistema que se activa. ¿Cómo? Con distintos tipos de respuesta. Por ejemplo, desde el ocular va a haber una midriasis o una apertura de la pupila. ¿Para qué? Para obtener mayor campo visual, para este momento de huida que tenemos que activar. Asimismo, por ejemplo, va a haber una vasoconstricción periférica en algunos sistemas, por ejemplo, para que aumente la irrigación a órganos que van a tener en este momento más prioridad, como va a ser el sistema muscular, precisamente para que se active y nos ayude a correr, a saltar. En este momento también de huida, nuestra respiración, en ese caso vamos a necesitar un mayor incremento de oxígeno, por esa razón que vamos a tener taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria, obviamente con lo que conlleva a la activación de distintos tipos de receptores, bueno, y así sucesivamente. Y el parasimpático es un sistema que está más relacionado, por ejemplo, va a ser, en principio va a ser todo lo contrario al anterior, por ejemplo, vamos a tener una miosis pupilar o una disminución del diámetro de la pupila, precisamente porque no vamos a necesitar en este momento tanto la parte del campo visual. En cuanto al sistema muscular, cuando se activa el parasimpático, vamos a tener una predominancia en otros órganos, por ejemplo, para la digestión, entonces vamos a aumentar la irrigación en el sistema digestivo, con la activación también de distintos tipos de receptores, y lo mismo hacia el flujo, vamos a tener una vasodilatación, esto en cuanto a la activación, lo que tiene que ver con los vasos, para que haya una mayor absorción de nutrientes. El sistema parasimpático también, por ejemplo, nos ayuda muchísimo en la parte de la regulación del sueño, entonces, obviamente uno cuando se va a dormir, que en teoría tiene que buscar un sitio que sea tranquilo, seguro, precisamente para que se pueda activar este sistema, y el simpático, por otro lado, más bien como que deje el control, por ejemplo, del sueño, que es el principal control parasimpático, uno de los mejores ejemplos va a ser eso. Otra gran subdivisión que tenemos que tener como conceptos bastante claros, es en cuanto a la neurona motora superior y la neurona motora inferior. Entonces, en la primera parte de la charla vamos a hablar de la neurona motora superior, que es, son las neuronas que van a conectar la corteza motora primaria con la médula, y la neurona motora inferior son las neuronas que van a conectar la médula a la placa neuromuscular de los músculos efectores. ¿Por qué es importante eso? Porque según el, distintos tipos de lesión, en cuanto a la semiología del paciente o de la persona, pues vamos a poder determinar si la afección es más periférica o la afección es más central. Entonces vamos a tener distintos signos y también distintos, obviamente, órganos involucrados en cada una. Entonces en color, por ejemplo, está lo que vamos a tener más en cuanto a subdivisión, entonces la neurona motora superior, muy importante este diagrama porque nos ayuda muchísimo a entender este concepto. Y la neurona motora inferior. Durante la charla voy a ir resaltando conceptos que tienen que ser claves y que tienen que ser entendidos. Bien, entonces hablemos de la neurona motora superior. Entonces empecemos con la configuración externa del cerebro. Tenemos distintos, una subdivisión en distintos lóbulos. Tenemos el lóbulo frontal, que es este lóbulo que nos diferencia a todos los primates en cuanto a esta evolución, el lóbulo frontal, además de encargarse del control motor del movimiento. También está más desarrollado en los primates y en los humanos, en este caso, para la planificación y la ejecución de secuencias temporales complejas. Y obviamente para todo lo relacionado al comportamiento. El lóbulo parietal es un lóbulo que está más encargado de la sensibilidad. El lóbulo temporal va a ser el lóbulo que se va a encargar más de la parte del lenguaje y de la memoria. No de todo el lenguaje, depende del tipo de lesión, porque vamos a encontrar que en este sector de acá se encuentra el lenguaje. Entonces, si hay una lesión más en esta parte del lóbulo frontal, vamos a tener las distintas expresiones de las afasias o alteraciones en el lenguaje. Y el lóbulo occipital, que es el más posterior, donde está encargado más como la corteza visual primaria. Entonces, toda esta subdivisión del cerebro, además, vamos a tener distintos circunvoluciones y cisuras. Por motivos de tiempo y demás, vamos a mencionar las más importantes. Esta cisura, la más importante, va a ser la de Rolando. La de Rolando, digamos que, va a ser la que nos va a dividir la región anterior y la región posterior. Además de eso, vamos a tener la cisura silviana. ¿Por qué? Porque ahí va la arteria silviana. Que nos va a dividir, digamos, de la parte superior, de la inferior, por algún modo decirlo. Y de esta, de la cisura de Rolando, a su vez vamos a tener la división de las áreas motoras. En cada circunvolución vamos a tener ubicadas las áreas primarias, en este caso la motora, es clave conocerla. Van a estar involucradas las áreas 4 y 6 de Brotman. Ahora vamos a repasar, que son las áreas de Brotman. Y las áreas, por ejemplo, somatosensitivas, es decir, más de la sensibilidad. Acá está ubicado el parietal, va a ser la 1 y la 2 y la 3. Ya, esto para repasar, el área gustativa, por ejemplo, está la 43. La corteza auditiva primaria va a estar en el área 41 y 42. Y la corteza visual 17, 18 y 19. Entonces, esta subdivisión, vamos a recordar que todo esto va a ser anterior y todo esto va a ser posterior. Por nosotros vamos a encontrar la ubicación del área motora primaria. Siempre entonces la pueden encontrar referida como el área precentral y el área postcentral o área somatosensitiva. Continuando con esta configuración interna del cerebro, en ese corte sagital que veíamos en una de las primeras diapositivas, bueno, también vamos a tener los distintos núcleos y ganglios basales. No los voy a mencionar, pero para que los tengan presentes, que son los que están en verde. Bueno, sigamos con la corteza motora. Muy importante, ¿por qué? Porque va a ser en donde se inicia el movimiento. Entonces, recuerden que desde la capa, sí, la quinta capa de la corteza van a nacer las células piramidales, precisamente porque están ubicadas en la corteza piramidal interna. Entonces, en el área 4 y 6 que habíamos visto, desde acá va a empezar a nacer la vía piramidal, la vía motora por excelencia. Entonces, repasemos acá en estas áreas de Brodman, que ya habíamos dicho que eran las 4 y las 6, van a tener una representación gráfica en lo que Penfield, denominado como el homúnculo de Penfield, y esta es como se constituye acá el cerebro. Este es un corte coronal. Entonces, acá tenemos el frontal y acá para abajo el temporal. Entonces, ahí lo que hicieron fue un corte coronal. Acá lo partieron así, hacia abajo, y lo estamos mirando de frente. ¿Para qué? Para poder ver este homúnculo que él describe y la ubicación, cómo está ubicado en las estructuras de los órganos el control motor del movimiento. ¿Esto para qué es importante? Precisamente porque las lesiones que son más mediales, ahí tenemos una representación mucho más importante de lo que es la pierna, por ejemplo, en la pierna, el pie, ya en la parte más lateral del homúnculo, tenemos una representación de la cara y de la mano. Y también este homúnculo es importante porque nos muestra, esto es en cuanto a las vías, esa representación como una lesión. Esta, o sea, vemos cómo hay un mayor número de neuronas, por ejemplo, para lo que es todo el sector de la cara y para el que es toda la mano, que es donde tenemos este control motor que tiene que ser mucho más fino que, por ejemplo, el de las piernas. Entonces, acá es simplemente para ejemplificarles en distintas esquemas, en un corte sagital, como acá estaría esto que está en azul, sería la corteza motora, digamos, ahí nos están en la 4 y la 6, el área motora suplementaria y la corteza premotora. Entonces, de acá es donde tenemos este piecito, bueno, nace de acá, y como de la corteza motora primaria, de acá para acá, van a ser más, vamos a tener la representación más de lo que es la mano y la cara. Bueno, ese es el homúnculo de Penfield, las áreas de Brotman, entonces es todas estas áreas que Brotman delimitó y le dio a cada una de ellas una función que, bueno, este concepto ha ido evolucionando, ya actualmente vemos, se habla más del conectoma humano, pero a nivel práctico y académico sigue siendo, la verdad, bastante útil uno estudiar el cerebro con esta configuración externa descrita inicialmente. Clave, entonces, entender qué es el homúnculo de Penfield, cuáles son las áreas de Brotman, cuáles son las áreas encargadas del control motor del movimiento. Estas áreas van a bajar por una vía, entonces, perdón, estas áreas no, hay neuronas que van a bajar por vías que van a nacer ahí, este es un corte axial del cerebro, y estas vías que van a nacer ahí, que van a ser motor, acá ya no van a pasar por todo el cerebro, sino van a pasar a través de estructuras internas. Esta estructura que estoy señalando acá es la corteza interna. Bien, llegamos a la médula. Entonces, la médula, que va a ser parte también del sistema nervioso central, va a estar desde afuera hacia adentro, digamos, vamos a tener la columna vertebral. En el adulto, tenemos 24 vértebras. En el niño, acá les menciono, hay un poco más, pero bueno, estas después se unen. Entonces, yendo de afuera hacia adentro, llegamos a la médula espinal. La médula la vamos a subdividir en tres porciones. Vamos a tener la columna cervical, luego vamos a tener la columna dorsal, y luego vamos a tener la columna lumbar. Y luego, vamos a tener lo que llamamos la cola de caballo. ¿Qué es importante de recordar en este punto? Que nosotros vamos a tener siete vértebras cervicales, vamos a tener doce vértebras torácicas o dorsales, y cinco vértebras lumbares y el sacro. Ahora vamos a los nervios. Los nervios espinales, a pesar de que tenemos siete vértebras cervicales, en donde por cada vértebra va a ir pasando un nervio espinal, entonces en el caso de los nervios cervicales, vamos a tener ocho nervios cervicales. En el primero, esta es una de las excepciones, va a pasar por arriba y del resto van a ir pasando por debajo de la vértebra, de la salida de la vértebra. Esto para los neurólogos siempre es importante conocerlo, más que nada para la localización de las lesiones en el paciente. En cuanto a los nervios ya los torácicos o dorsales, sí vamos a tener doce nervios toráncicos, los lumbares vamos a tener cinco nervios lumbares y vamos a tener también cinco nervios sacros. Que también tenemos que recordar de la médula espinal, que la médula en el adulto llega más o menos a los segmentos L1 y L2, esto es porque es importante porque nosotros hacemos una punción lumbar en un lugar más alto, bueno, vamos a ocasionar una lesión medular grave, o así mismo para uno conocer según los distintos tipos de traumatismo, si tenemos un traumatismo acá, bueno, vamos a tener distintos tipos de signos semiológicos. Y la famosa cola de caballo que está compuesta de raíces nerviosas que ya van a salir y a descender para ir a salir a través de cada espacio intervertebral. La configuración interna de la médula, si nosotros entonces hacemos un corte axial, vamos a tener dos comisuras, una comisura que llamamos anterior y una comisura posterior, así como a grandes rasgos vamos a tener la ubicación de el conducto central, luego que es un remanente del sistema pendimario y vamos a tener la ubicación de los distintos cordones, entonces vamos a tener acá posterior y anterior, hablamos de cordones anteriores a cordones posteriores, cordones laterales, así mismo también vamos a tener la distribución de los distintos tipos de comisuras, acá vamos a tener la comisura blanca y esta de acá va a ser la comisura gris, que diferente, esto es diferente al cerebro, una diferencia importante, en la médula la comisura gris está en el centro mientras que en el cerebro está en la capa más externa, y lo mismo la sustancia blanca, la sustancia blanca en el cerebro va a estar en la parte interna mientras que en la médula va a estar en la parte externa, entonces esta comisura también la vamos a tener distinta, según obviamente su ubicación, que la vamos a dividir en un hasta posterior, un hasta anterior, un hasta lateral, y ya digamos que saliéndolos acá de la médula vamos a tener, recuerden que hablamos de la neurona aferente, entonces es importante que ya la neurona aferente va a salir por los cordones posteriores, una interneurona inhibidora, ah perdón, está las interneuronas inhibidoras, y acá vamos a tener las intercalares, este es el ganglio, ¿sí? por donde va a salir la neurona aferente, y regresando, digamos, este es el sistema eferente, vamos a tener la neurona motora alfa, entonces esto es como un pantallazo de lo que vamos a seguir hablando, una foto un poco más grande que se va a empezar a repetir cuando estemos hablando de lo que va a ser médula y sistema nervioso periférico y de la placa, bueno, en este mismo corte de la médula espinal, en este anterior era como un poco más simple de su configuración externa, pero esta médula espinal tiene distintas subdivisiones, se puede dividir en haces aferentes o en haces eferentes, entonces lo eferente va a ser todo lo que va a tener un control en general motor, entonces en este control motor vamos a tener distintos, en este caso van a ser haces, ¿sí? o no está bien llamarlos núcleos, pero digamos también distintos núcleos, porque en realidad los haces acá van bajando, ahora vamos a ver una foto de esto, entonces además de que los podemos dividir en haces aferentes, los aferentes entonces van a ser los, son haces que van a ascender, tenemos el fascículo gracil, iconiforme, obviamente depende de la bilografía, que va a ser el fascículo de Gol y de Burdash, el espinocerebeloso que vamos a tener el posterior, el anterior, el espinotalámico que vamos a tener el anterior y el lateral y el fascículo longitudinal medial y los haces eferentes, entonces vamos a hablar de el as córtico espinal lateral, depende de la bilografía o el más conocido como el as piramidal, obviamente a este le va a hacer mucho hincapié, y ya no podemos entrar en detalle pero tenemos distintos haces para todo ese control que hemos hablado de motilidad, rubro espinal, retículo espinal vulval lateral, que también tenemos el anterior, y los vestíbulo espinal y los tecto espinales, y el arc córtico espinal directo, entonces, y también entonces recordemos que la otra subdivisión es en la región posterior, en la región anterior, y por qué es importante estos haces, porque cada uno va a tener una función, entonces los haces aferentes o haces sensitivos, los tractos sensitivos, y cuáles son esos, entonces tenemos acá que son los encargados del tacto y de la presión, están ubicados en la región dorsal o en la región posterior de la columna, entonces acá los más importantes por ejemplo va a ser el gracil y el cuneatos o según la bibliografía es el mismo, el gol y de burtas, el cuneato por ejemplo está más para el control por ejemplo de la parte sensitiva de los brazos y el gracilis de las piernas, y para el dolor y la temperatura tenemos los haces o tractos espinotalámicos que los habíamos mencionado un poco atrás, tenemos el anterior y el posterior y los tractos descendentes o motores, entonces recuerden que el principal de estos haces que no podemos por cuestión de tiempo hablar de todos va a ser el de la vía piramidal, ese es el que le va a dedicar un poco más de tiempo que es el tracto córtico espinal lateral o de la vía piramidal y los otros que ya había mencionado. ¿Qué más tenemos que recordar de la médula? primero los meninges no solo de la médula sino del cerebro todo el sistema está revestido por distintas meninges que van a encargarse de obviamente de cubrir y de proteger vamos a tener la pia madre, la aracnoides, la dura madre y el espacio epidural. Todos estos sistemas también lo tenemos en el cerebro y ahora acá en la imagen van a estar en la médula espinal. también este gráfico nos sirve para repasar como es la irrigación que tiene la médula entonces de las arterias vertebrales va a ir las arterias vertebrales van a ayudar a conformar lo que es el poligona de Willis que va a ser el encargado y tan importante el sistema arterial que va a irrigar la parte del tronco del tronco y se con subdivisión del cerebro pero desde la parte ya descendente vamos a tener la arteria espinal anterior que es como la más importante y en la región dorsal vamos a tener las arterias radiculo-medulares dorsales y en la región lumbar vamos a tener una arteria que tiene una relevancia importante que es la arteria radicular magna o también que es conocida como adanque wix entonces acá vemos que en las dorsales tenemos distintos tipos de flujos arteriales mientras que en la parte lumbar está solamente esta arteria implicada eso hace que una mínima lesión en esta arteria o el infarto nos dé algún tipo de síndrome o un tipo de síndrome medular que es el anterior que es tan importante y tenemos obviamente las arterias espinales posteriores para esto entonces es para la irrigación de la región anterior y para la región posterior pues vamos a tener las arterias espinales posteriores bueno y como es que se comunica este cerebro con esta médula estas eran las configuraciones externas que veníamos repasando lo va a hacer a través de los tractos que les estaba mencionando nosotros estábamos repasando en la parte de la médula en ese corte axial estaban puestos todos en puntos los distintos tractos entonces vamos a hablar hacer especial hincapié en uno de los tractos que es como para lo que se refiere al control motor voluntario es la vía piramidal y es a su vez como se comunica todo este complejo sistema nervioso la vía piramidal recordemos nace en las células piramidales de la capa 5 y sus acciones van a descender a través del tracto cortico espinal es por eso que también nosotros encontramos que esta vía piramidal o vía cortico espinal lateral lateral ¿por qué? porque es en la parte en la que baja y acá tenemos las distintas obviamente baja por toda la médula y lo más importante es que a nivel de la porción inferior del bulbo raquidio esta médula obviamente se decusa eso es importante para saber en dónde nosotros vamos a incluir o encontrar las lesiones semiológicas en la persona nuevamente acá viendo esta integra el homúnculo de penfield que es nuevamente este dibujito y por qué es importante la representación la mayor representación de la cara y de la mano porque realmente requiere movimientos mucho más finos y de la participación mayor de neuronas bueno y sigamos por esta médula que no solamente va a tener una no solamente vamos a hablar del control motor del movimiento también tenemos distintos sistemas encargados entonces vamos a mencionar la distribución radicular radicular y periférica de la sensibilidad entonces periférico periférico como su nombre lo indica entonces si tenemos una lesión del nervio cubital sabemos que estamos hablando de la mano o sea que coincide con la zona de distribución del nervio periférico pero cuando hablamos más de radicular corresponde a la zona de distribución de cada raíz posterior sensitiva está constituido en las extremidades por bandas paralelas al eje mayor del miembro y en el tronco del eje perpendicular del eje del cuerpo que es importante entonces a ver de acá obviamente el sistema nervioso periférico entonces es el nervio periférico y cuando hablamos de la sensibilidad general estamos hablando de dermatomas entonces es este famoso dibujo que es el que nos explica por qué por ejemplo cuando está afectado nosotros nos aprendemos entonces a nivel por ejemplo de la tetilla es la representación del dermatoma de T5 y así con distintos puntos que van a ser importantes para la mano por ejemplo la mano en garra la mano cubital la mano del predicador y demás bueno vemos la afección en el dermatoma involucrado y así mismo podemos saber del nervio con esta ejemplificación y sigamos como entendiendo esta compleja red vamos a llegar a la unidad motora o sea ya pasamos cerebro ya pasamos por la médula ahora vamos a hablar de qué es la unidad motora este es otro de los conceptos que son claves importantes de entender todas las fibras musculares y nervadas por una motoneurona es lo que va a llamarse unidad motora los músculos contienen usos neuromusculares los usos representan terminaciones sensitivas y están inervados por acciones motores finos a los que se les da el sistema el nombre del sistema motor y también gamma el estiramiento del uso estimula sus terminaciones y genera una aferencia por vía de las raíces posteriores de la médula que tras una sinapsis con las neuronas motoras anteriores va a determinar una contracción muscular refleja por medio de las fibras gamma entonces acá hay dos conceptos muy importantes el primer concepto es el de la unidad motora y el segundo concepto es el del arco reflejo nosotros tenemos que aprender a integrar estos dos conceptos pero como es tan importante tenemos que volver a repasarlo la unidad motora entonces que es el conjunto constituido por una motoneurona el axón y el conjunto de fibras musculares que inerva entonces motoneurona axón y el conjunto de fibras motoneurona axón y el conjunto de fibras entonces la unidad motora va a estar incluida la neurona motora el cuerpo el axón y el axón pueden ser según donde estemos hablando raíces pejos plexos nerviosos nervios periféricos terminales y esta unidad motora a través de la unión neuromuscular vamos a tener fibras musculares y nervadas entonces de que va a depender la contracción muscular va a depender de la velocidad o frecuencia de descarga de la unidad motora y según el número de unidades motoras que activemos es esto lo que se va a llamar reclutamiento acá es muy importante les dejo bastantes diagramas para entender unidad motora en una motoneurona y el conjunto de fibras musculares que inerva a través de que un axón bueno hay muchos tipos de neuronas motoras las principales ya había mencionado las gamma pero a nivel muscular van a ser las alfa las neuronas motoras según el tipo de fibra van a haber fibras A que las A se dividen en alfa beta gamma delta vamos a tener fibras B y fibras C todas estas fibras se van a diferenciar por la velocidad de conducción por el diámetro de las fibras por la función por si están o no mielinizadas que resaltar que las fibras de tipo C son las únicas que no están mielinizadas y estas fibras en su función primero que son las más lentas y segundo que se encargan del dolor profundo pero volvamos a las más importantes las alfa ¿por qué? porque son las más rápidas y su función va a ser motor músculo esquelético sensibilidad tacto presión y vibración así mismo como las beta pero las más importantes van a ser las alfa y las alfa ¿por qué las destaco? porque van a estar involucradas en el control motor del movimiento y ya los distintos tipos de fibras por ejemplo las gamma y las delta las gamma van a ser importantes porque van a estar ubicadas en el uso muscular y el dolor que tiene que ser la diferencia entre las fibras de tipo A gamma delta y de la C en cuanto al dolor es porque es el dolor profundo entonces está inervado por las más lentas mientras que el dolor agudo el tipo de fibra es un poco más rápida esto es en cuanto a la retirada por ejemplo si nos pinchamos con una aguja va a ser se va a activar las fibras de tipo A para hacer retirarnos un poco más rápido mientras que en el sistema visceral va a haber un predominio por ejemplo más de fibra C y es la razón de que este dolor y esta velocidad sea más lenta es que los dolores son profundos poco localizadores y demás vayamos volviendo esto mucho más como a lo práctico para que se pueda entender para que es importante entender los distintos tipos de unidades motoras de que estamos hablando bueno ya llegando a la fibra muscular si entonces estamos ya llegando más a la fibra muscular además vamos a tener distintos tipos vamos a tener tipo 1 y las tipos 2 que se va a dividir en 2A y 2B la gran diferencia y por lo cual son importantes entender estos tipos de fibra es porque a las de tipo 1 van a ser las más rojas ¿sí? y las tipo 2B van a ser más blancas y de que depende el color de estas fibras de la tensión histoquímica y a su vez de la cantidad de hemoglobina que recluta las tipo B son blancas entonces son las de tipo alfa son unidades motoras fatigables y rápidas mientras que las rojas son de tipo lentas bien ¿para qué es importante esto? las fibras de tipo 1 van a estar más su acción es una contracción lenta y esto es muy importante resistente a la fatiga entonces van a estar más involucradas por ejemplo en la postura erecta y las de tipo 2B que van a ser las alfa van a encargarse de una contracción rápida pero son sensibles a la fatiga entonces están más involucradas en correr o el saltar pero no es que una se activa no la realidad es que entre todas ellas acá vemos el uso muscular como es tenemos la distinta presencia de este tipo de fibra y vámonos un poco a lo práctico entonces cuando tenemos una maratón vamos a tener vamos a necesitar más fibras de tipo 1 que que si bien van a ser de contracción lentas van a ser mucho más resistentes a la fatiga mientras que si necesitamos una carrera por ejemplo necesitamos una contracción más rápida con una velocidad de acá vemos el potencial de acción con una capacidad de activación y reclutamiento mucho más rápido ¿para qué? para que haya una contracción rápida pero obviamente el problema de estas fibras es que se va a fatigar y la de tipo es una mezcla entre ambas llevémoslo a la práctica de que estamos hablando las variaciones más sutiles en las unidades motoras están presentes en los atletas en distintos regímenes de entrenamiento por lo tanto están sometidas a la plasticidad dependiente de su uso las biopsias musculares muestran que los velocistas tienen mayor proporción de fibras pálidas tipo 2b potentes de fatigabilidad rápida en los músculos de sus piernas que los corredores de una maratón que tendrían más de tipo 1 sigamos que también tenemos que tener como conceptos claros la regulación de la fuerza muscular y eso como se da el aumento o la disminución de la cantidad de unidades motoras vuelvo y repito porque es importantísimo tener este concepto claro activa en cualquier momento modifican la cantidad de fuerza producida por un músculo entonces a eso es lo que nosotros llamamos reclutamiento entonces entre o activemos mayor cantidad bueno vamos a tener más fuerza o si obviamente reclutamos menos cantidad pues vamos a tener menos fuerza y otro principio que tenemos que conocer cuando uno habla de contracción o activación muscular es el principio de tamaño y eso lo traigo a colación es porque es el que nos habla del principio de la hipertrofia Henneman que a través de la ley de Henneman establece que dado que el tamaño de las motoneuronas determina su umbral de excitación durante la aplicación de una fuerza muscular las unidades motoras de menor tamaño serán las primeras en reclutarse y en medida que el esfuerzo lo requiera se irán reclutando más unidades motoras en un patrón estereotipado según su progresivo tamaño es decir que para uno generar hipertrofia tiene que no solamente aplicar fuerza muscular sino también se tiene que aplicar más esfuerzo y tiene que ser esto progresivo para lograr hipertrofia entonces uno de los ejemplos de esta ley de Henneman es porque fisionómicamente un maratonista no tiene la estructura muscular por ejemplo de las personas que practican musculación asimismo un deportista que practique fútbol en el cual tiene también que tener entrenamiento aeróbico como anaeróbico vemos también como es ese grado de hipertrofia que se genera a nivel muscular y también importante es el estiramiento entonces que tiene que ver el estiramiento con todos estos conceptos que estamos mencionando durante el estiramiento voluntario como el calentamiento para la práctica de atletismo la ganancia de reflejos miotáticos debe ser reducida para facilitar el alargamiento de las fibras musculares y otros elementos elásticos del sistema musculo tendinoso necesario bajo esas circunstancias ¿cuáles circunstancias? la del precalentamiento por lo tanto las neuronas motoras alfa y gamma en general son activadas en forma simultánea por los centros superiores para impedir que los usos musculares se encuentren descargados o hiperactivos bien sigamos circuitos de la médula espinal que subyacen en los reflejos del estiramiento muscular entonces acá vamos a traer el otro concepto que es el arco reflejo entonces el arco reflejo va a estar compuesto por una rama aferente el arco reflejo entonces es esa integración tanto sensitiva como motora y rápida de respuesta entonces por ejemplo acá lo que muestran es que si uno se está quemando un dedo lo primero que va a ver es un una rama aferente que en general va a ser un receptor periférico o una neurona aferente entonces ese impulso va a viajar rápidamente al cordón posterior si por eso tuvimos que hablar de la médula y dividirla en anterior posterior o sea dorsal y hablar de los tractos es precisamente para poder entender este concepto del arco reflejo entonces ese impulso aferente de acá en azul viaja por el cordón posterior ya sea a través de los tractos de golo burtas en este caso o de gracilicuniforme que lo mismo en este caso como es el brazo los negros superiores es el cuniforme a través del centro integrador cuerpo de la neurona eferente en el hasta anterior y a través de estas de acá que son las neuronas intercalares van a ir a la rama eferente donde hay una neurona eferente y el órgano efector y eso que va a ser la respuesta de retirada entonces en si la más la que es más conocida es la respuesta motriz pero en realidad vamos a tener arco reflejo también secretor nutritivo independiente de voluntad provoca inmediatamente por la aplicación de un estimulado adecuado entonces en este caso pudiendo ser o no consciente ¿en qué se refiere eso? obviamente la respuesta motriz en su mayoría va a ser consciente las respuestas secretorias o nutritivas van a ser inconscientes eso es el arco reflejo entonces para nosotros saber que fue el arco reflejo tuvimos que entender el concepto de la unidad motora tuvimos que repasar toda la estructura tanto externa como interna de la médula para poder integrar todos estos conceptos bueno y como evaluamos los arcos el arco reflejo entonces lo más común es a través de los reflejos profundos u ostotendinosos estos son los que son como más comúnmente evaluados en la práctica otros tipos de exploraciones esos a través de los reflejos superficiales o cutáneos a través de los automatismos medulares y a través de reflejos de postura y actitud acá les dejo esta tabla es como nosotros evaluamos los distintos tipos de reflejos el más conocido en la práctica clínica es el reflejo patelar entonces el origen que es el de la rodilla nosotros entonces que hacemos percusión a través del tendón rotuliano que esperamos que se extienda la pierna y que estamos evaluando el origen es L3 o L4 y así sucesivamente con los distintos tipos de reflejos les dejo acá entonces como examinamos los cutáneo abdominales los climastéricos que ya son más reflejos superficiales el cutáneo plantar que por ahí es el más conocido ahí se los explico el bulbo cavernoso o el anal y los diferentes niveles medulares que estamos evaluando cuando nosotros activamos este tipo de reflejos por ahí el más conocido el S1 S2 o que también se conoce como cutáneo plantar es el signo de Wawinski que es un reflejo que es patológico y nos está hablando de la lesión de la vía pirámide entonces esta vía motora por excelencia que tuvimos que repasar una lesión dependiendo de a qué nivel se dé nos va a dar distintos signos semiológicos cuando tenemos el signo de Wawinski positivo que es un reflejo nos habla de una lesión de la vía pirámide bien entonces ya hablamos un poco de los reflejos ya hablamos un poco de los músculos y de esta integración de la motilidad bueno también la tenemos que explorar y tenemos que conocerla podemos explorarla a través de la motilidad activa voluntaria que es de pedirle obviamente según la distinta forma en que se involucran los músculos la flexión o extensión de la cabeza entonces conocer que músculos son los que participan en cada movimiento y así evaluamos la motilidad activa y voluntaria y también a través de la fuerza entonces a través de la fuerza tenemos distintas escalas que son las escalas americanas y demás en el cual nosotros evaluamos las distintas alteraciones que hay en la fuerza según el tipo de movimiento acá simplemente para como evaluamos la motilidad en miembros superiores en miembros inferiores a través de distintos tipos de maniobras los movimientos del cuello de las manos les dejo obviamente de esto hay que conocer de cada músculo pero bueno lo vamos a ir pasando y como hablamos cuando se presentan patológicamente alguna alteración de la motilidad voluntaria bueno vamos a hablar de parecia vamos a hablar de parálisis vamos a hablar de hemiplegia si es de la mitad alguna mitad del cuerpo cuando estamos hablando de la persona a nivel sagital bueno en un corte sagital alguna lesión que afecte la mitad sagital ya sea derecha o izquierda vamos a hablar de una hemiplegia si hablamos de un solo miembro vamos a hablar de una monoplejia si hablamos de los cuatro miembros vamos a hablar de una cuadriplejia y si hablamos de la parálisis de ambos miembros inferiores o ambos o superiores o sea o los de arriba o los de abajo vamos a hablar de una paraplegia es por una cuestión anatómica es más común que haya una parálisis de ambos miembros inferiores la aparicia es cuando hay una dificultad en movimiento voluntario y la parálisis es cuando hay una pérdida la aparicia es en la aparicia hay algo de movilidad en la parálisis no hay nada bueno hablando hablamos de reflejos hablamos de mutilidad y no podemos dejar de hablar de la sensibilidad ¿por qué? porque constituye una de las grandes funciones del sistema nervioso por medio del cual el organismo adquiere conocimiento de las modificaciones del medio que lo rodea de su actividad y efectos y permite protegerse de los factores nocivos la sensibilidad también es un capítulo muy grande del sistema nervioso pero a grandes rasgos que tenemos que saber que tenemos distintos tipos de sensibilidades tenemos una sensibilidad estereoceptiva proprioceptiva e interoceptiva la estereoceptiva va a ser la superficial y va a tener distintas receptores involucrados como pueden ser táctiles dolorosos terminaciones libres en el folículo piloso térmicos de la presión y vibración y asimismo en cada uno tipo de estos receptores pues vamos a tener algunos corpúsculos o terminaciones o receptores involucrados en el táctil entonces son los de Meissner los térmicos son los de Krauss y de Ruffini los de la vibración son los de Golgi y Mazón la procioceptiva es la sensibilidad que vamos a tener músculos tendones cápsulas articulares los receptores van a ser los usos musculares el órgano tendinoso de Golgi los corpusculos de Pacini y la sensibilidad interoceptiva que más va a ser la más visceral o vegetativa bueno terminaciones libres de las vísceras meninges vasos membranas eróceas y la córnea todas estas todas estas sensibilidades van a estar a través de vías son las vías termoalgésica por ejemplo la vía proprioceptiva la vía interoceptiva todas ellas tienen una representación tanto cerebral como en la médula que por cuestiones de tiempo no podemos hablar de cada una pero asimismo como hablábamos de la vía piramidal bueno son distintas vías que van a ser recorridos precisamente para conectar y poder conectar todo este sistema hablemos del tono porque es importante el tono y porque es la tensión entonces cuando un músculo es privado de los nervios pues es un músculo que pierde el tono así que constituye la base de la motilidad estática entonces tenemos dos tipos de tono la postura local y general o la contracción tónica de sostén la que más conocemos es la actividad postural los músculos extensores son los que poseen mayor actividad miotática y acá vamos a hablar de un reflejo un reflejo miotático que es miotático miedos músculos tatos estirados la elongación pasiva de un músculo provoca una contracción refleja de un músculo por el estiramiento pasivo del mismo ese es el reflejo miotático este es el estímulo proprioceptivos que aseguran el tono muscular son recogidos por los usos neuromusculares corpúsculos fusiformes situados en fibras musculares constituyen los órganos receptores sensibles al estiramiento poseen inervación propia a través de motoneuronas gamma incorporadas al sistema de la motoneurona periférica cuya célula de origen está en el hasta anterior de la médula espinal por eso es que el arco reflejo es una integración de todos los sistemas que ya por último con el sistema proprioceptivo cerramos ese concepto que más vamos a tener presente que tenemos centros reguladores no podemos mencionarlos a todos pero vamos a tener los ganglos de la base entonces los ganglos de la base cuáles son el núcleo lenticular el núcleo caudado el tálamo el núcleo amitalino el núcleo estriado si a su vez tenemos otros núcleos a nivel mesencefálico como pueden ser los el núcleo rojo entonces estos son centros reguladores del tono vamos a tener entonces centros facilitadores es decir que facilitan el movimiento y centros inhibidores es decir que inhiben ese movimiento y obviamente ellos interactúan entre sí precisamente para que haya una adecuada función del tono cualquier tipo de lesión en estos núcleos nos dan diferentes tipos de enfermedades neurológicas y como exploramos el tono bueno a través de la inspección de la palpación de la realización de movimientos pasivos entonces un ejemplo de patología en el tono es la catalepsia o la rigidez cataléptica o la rigidez seria otras alteraciones del tono entonces vamos a tener la hipotonía la hipertonía la tonía la distonía o las contracturas por ejemplo la meningitis la hipotonía dependiendo de la compleja red y donde esté la lesión vamos a tener esa pérdida del tono y la hipertonía tenemos distintos tipos de hipertonías cada una de ellas nos puede hablar de dónde nosotros creemos que está o qué tipo de lesión está involucrada por ejemplo cuando tenemos una hipertonía de tipo extra piramidal que es en rueda dentada son más en un ejemplo como más claro es por ejemplo el Parkinson o cuando tenemos rigidez de tipo piramidal con el famoso signo de la navaja bueno son lesiones más vasculares y de la corteza o obviamente dependiendo en dónde esté la la lesión vamos a tener distintos signos semiológicos esta es cuando hablamos de hipertonía extra piramidal entonces son más los signos que vemos en el Parkinson por ejemplo vamos a tener bimetría pérdida del balanceo de los miembros superiores a la marcha a mimia músculos proximales e igual agonistas y antagonistas prueba de la caída de la cabeza signo del almohadón psíquico entonces que a un paciente con un Parkinson avanzado por ejemplo uno le saca la almohada y se queda rígido o sea se le queda la cabeza como flotando se exagera con el reposo y cuando uno le pide al paciente que realice un movimiento pues empieza a mejorar la forma más fácil de entenderlo es pensar en un paciente con enfermedad de Parkinson y la miotonía es otro signo que es clave y es que se le queda prendido una contracción hipersónica al iniciar un movimiento voluntario y es en algún tipo de enfermedades musculares como son la enfermedad Steiner o Thomser o Ellenburg bueno así que intentamos integrar todos estos centros para hablar de sistema nervioso central sistema nervioso periférico y la placa neuromuscular espero que me hayan podido comprender así que quedo atenta a cualquier inquietud así que se ve a a a a a ¡Gracias!